¡Hola amigos de MexiBrit! ¿Cómo les va? Yo soy Carlitos Calavera, y en esta ocasión, dado que se acerca el día de muertos, les quería enseñar cómo escribir una calavera literaria para que así puedan divertirse y pasar un rato ameno escribiendo versos mortíferos con tonos burlescos. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿qué son las calaveras literarias? Pues bien, la calavera literaria es una forma de poesía que se usa alrededor de Día de Muertos en México para burlarse de forma poética de la muerte, y es desde hace muchos años una tradición que se usa regularmente en los periódicos, en las revistas, las escuelas y en casi todos lados en México para mantener el humor y la sátira en una forma irónica y graciosa, en un festejo tan importante para nosotros como lo es el Día de Muertos. La calaverita literaria tiene como objeto principal la muerte, pero también es usada para hablar acerca de una persona, usualmente con un puesto de importancia, pero no se limita a ello, ya que también lo puedes hacer hacia cualquier otra persona. El chiste para hacer una buena calavera literaria es tratar de usar la ironía y el humor mezclado con el tema de la muerte. Pues bien, el primer paso para comenzar tu calavera literaria es elegir un tema o una persona de la cual vas a escribir. El siguiente paso es diseñar la estructura de los versos, que generalmente en el caso de las calaveras literarias, consta de cuatro versos octosílabos, que riman entre sí, y aunque varios tienen 16 versos, no hay una estructura definida y los puedes escribir tan cortos o tan largos como quieras. Y bueno, dado que del dicho al hecho hay mucho trecho y echando a perderse aprende, aquí les va un ejemplo de calavera literaria para que se den una inspiración poética para su propia calavera literaria. Esta calavera se llama el 2020. 2020 está a punto de irse a calacas y a nadie ya le sorprende, ya que trajo una epidemia con olor de cloacas que ayuda a la muerte con su chamba, escuché. Pandemia malvada que nuestro sueño rompió, nadie estaba preparado para este horror. Poco a poco el mundo simplemente frenó y todo mundo busca al toser un doctor. Ya no puedes hablar sin un tapabocas usar, ni siquiera abrazarnos en un cumpleaños más. No puede siquiera uno con otro un rato pasar, sin antes del virus testearte al doctor pasarás. La huesuda tiene este año la chamba fácil. El coronavirus llegó a retarla a que se la lleva. Ya que ni ella puede eliminarlo y el muy hostil se mofa en su cara que nunca llevárselo se atreva. Festivales, conciertos y escuelas ahora cerrados están. El miedo a la pandemia nuestro sueño rompió. Frágiles con nuestro gel y tapabocas pasarán. Los últimos meses de vida del año que casi murió. Tengan confianza en mí, la parca afirmó. Este virus apestoso de mí no se va a burlar. Antes que acabe el año la huesuda prometió. El virus al más añá este año se va a llevar. De mí nadie se burla, dijo confiada. Virus a mí me hace lo que el viento a Juárez. La huesuda de este año ya está alterada. Demasiada chamba tiene por la gran insensatez. El año va a acabar junto con la pandemia. La huesuda promete al mundo sin titubear. Nada más guárdenme pan de muerto ya que sin anemia. El año siguiente con panza llena promete la epidemia parar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!